Bienvenidos internacionales A ver los aplausos, si, 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 a ver, fuerte los aplausos Gracias, nos vemos en un par de horas Pero antes, en el cierre de la cuarta noche Los internacionales mayas El regalo Patita de la suerte, amigo Quien agarra una patita seguro que al amanecer tiene premio Ahí va Y el grito no se escucha fuerte Y grito no se puede ser capaz de regalar el poncho también Ahí va, niña Ahí va, amigo Ahí va Señoras y señores Ha regalado las patitas de la suerte Ahora le va a regalar el sonido, el amor Ahora sí Ahora sí, sonando En la despedida, en el cierre Ahí, ahí está A ver, ¿qué más? Les voy a regalar las patitas de la suerte que está bien, eh A ver, a ver Bien, amigos, repartan el premio Los que agarran la patita de la suerte, mojan Mojan esta noche A ver, hasta mañana Bueno, 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 son chiquitos ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Sí, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!